El salón de audiencias es uno de los lugares más importantes del Palacio La Moneda. Se ubica en el segundo piso del área norponiente, en el sector perteneciente al gabinete, a la salida del despacho presidencial. También es conocido como Salón Azul, por el predominio de este color en el tapiz de su mobiliario y en el cortinaje. En gran parte de sus muebles y elementos decorativos, es posible apreciar rasgos del estilo imperio. El óleo, espejo de cronos, de Roberto Mata, ocupa un lugar protagónico en el salón de audiencias. Y es tal vez la obra más reconocida del Palacio La Moneda. Pertenece al Banco Estado, pero fue entregado en comodato a la Presidencia de la República en el año 2001.